En la primera división femenina las alcazareñas del grupo 76 Alcazar ganaban ante Zey para colocarse quintas con dos victorias. Y es que este se ha convertido ya en uno de los duelos clásicos de la categoría que una vez más medía al grupo y a Zey, de nuevo en el Díaz Miguel de Alcazar. Un partido que arrancaba con un parcial favorable a las toledanas que marcaban un 0-6 inicial, pero poco a poco las de Sete López fueron minando a su rival hasta llegar al final del primer cuarto tres puntos arriba. Fueron ampliando su renta de manera lenta pero continua y eficiente, y aunque en algún momento las toledanas se iban, el grupo remontaba y logró llegar al descanso con un 31-28 favorable. En el tercer cuarto llegaron a sumar ocho puntos de ventaja y aunque Zey se acercó en el luminoso, las alcazareñas conseguían dejar en casa su segundo triunfo del año, gracias a un parcial de 7-0 en el periodo final que terminó de romper el partido. Victoria importante y trabajada en un duelo en el que Marina Díaz-Ropero firmó un más 14 de valoración con 11 puntos anotados y cuatro rebotes. En la primera nacional masculina, el grupo 76 Alcazar recuperaba el viernes pasado su partido frente a UCA de la tercera jornada y encajaba una nueva derrota en el Díaz-Miguel. Los locales empezaron muy mal, anotando solo nueve puntos, lo que se sumó a otras imprecisiones y errores que acabaron traduciéndose en la derrota. UCA además estaba enchufado este fin de semana y sobrepasó la defensa alcazareña sin problemas, una y otra vez anotando sin dificultad hasta forzar a Jaime Tolosa a pedir tiempo muerto en el primer tiempo, que llegaría a su final con un 9-24 que dejaba ya el camino señalado. Antes del descanso siguieron las imprecisiones y las pérdidas del balón. El grupo lo intentaba una y otra vez, pero las cosas no salían y el ecuador del partido se llegaba con un luminoso que daba una ventaja de 17 a los albaceteños. En la segunda parte el conjunto de Alcázar logró igualar algo más el marcador y disputó más de tú a tú al UCA. Y aunque no lograba reducir el marcador total, sí que fueron capaces de hacerle un parcial de 22-23 con un juego que sin terminar de ser el mejor posible, sí que les dio opciones. Siguieron luchando en todo momento y llegaron a acercarse a 10 con un triple de Víctor López. Pero UCA reaccionó justo en el momento que debió hacerlo y dos triples de los visitantes los alejaron de nuevo para finalmente terminar de romper el marcador y marcharse, terminando con una ventaja de 19.